Hola, bienvenidos, soy LetiG99 y en este vídeo os voy a enseñar cómo poner internet en dispositivos que no lo tienen. Por ejemplo, dar conexión a internet desde un móvil a una tablet. Espero que os guste el vídeo y os quedéis a verlo. Bueno, en este vídeo, primero presentaros al pájaro pesado que no me deja grabar un vídeo quieto. Y os voy a enseñar en este vídeo, como ya dice el título, a anclar un servicio de red, o sea, desde el móvil. Si tenemos datos en el móvil, que la mayoría ya los tenemos, 3G, 4G, pues a darle a otro dispositivo que no tenga, que sea solo wifi, pues una conexión en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces vamos a comenzar, es muy fácil, voy a intentar que se vaya esta cosa fea. A ver, vámonos, ponte por atrás. Bueno, ya está. El caso, se llama Erra, tenéis vídeos en mi canal sobre canarios y la verdad es que es muy majo, ¿a que sí? ¿A que sí? Es muy majo y muy tranquilo y ahí se queda, sin hacer nada. Ahora, el caso, lo primero que tenemos que hacer es desbloquear el móvil, voy a hacerlo desde el paso cero, un segundo. Vale, ya estaría. El móvil, lo tenemos que tener con el 4G activado. Veis que tengo yo aquí el 4G activado, bueno, puede ser 4G, 3G, no pasa nada. Y lo que tenemos que hacer es ir a ajustes y en ajustes ir a... Primero a wifi. O sea, primero, perdón, primero a moden USB wifi. Y lo que vamos a hacer es darle zona wifi y activarlo. Ya lo tendríamos. Vale, aquí nos va a pedir, esto es lo que va a aparecer en nuestra tablet, Android AP y una contraseña para que se vinculen los dos. Entonces, ahora vamos a la tablet y lo vemos. En la tablet, yo he anulado el wifi de mi casa, como veis, está el wifi conectado, pero no hay red. Voy a enseñaroslo. A ver, veis, está el icono del wifi, pero no hay red. Bien, pues tendríamos que ir a... Un segundo, que se me abre el launcher. Ajustes. Y en ajustes tenemos, vemos como aparece aquí Android AP, lo que nos mostraba. Entonces, entramos y nos va a pedir una contraseña. ¿La contraseña cuál es? Pues la que nos acaban de enseñar aquí, que es jhsp2119. Pues la voy a poner jhsp2119. Vale, le daría a conectar. Puedo mostrar opciones avanzadas. Bueno, luego podemos cifrar el dispositivo solo para que se conecte con esta tablet. Y le damos a conectar. Está guardando. Vale, guardado y protegido. A ver. Está tardando. No sé exactamente, a ver si es que no he conectado algo bien. Yo creo que sí. Activado. Y aquí nos aparece aclaje de red, sí. Vale. Vale, es que lo tengo solo con dispositivos admitidos. Lo voy a poner aquí con todos. Vale. Para que ya no quede ningún problema. Y ves, aquí como podéis ver, conectado a la red del móvil. Ahora podéis comprobar. Yo voy a salir. Y lo que voy a hacer es ir a YouTube, por ejemplo. Lo conecto con esta aplicación, que ya la habréis visto en otros vídeos. Voy a ir hacia atrás. Os enseño. Allí está... Voy a... A ver. Ven para acá. Vamos a ver. Ven para acá. Ven, ponte aquí. A grabar. Ponte aquí. Venga. Ponte aquí. Cerquita. Bueno, el caso. Yo voy y voy a poner en mi canal... Voy a poner... LetiG... 99. Le voy a buscar. Y bueno. Y va a estar funcionando. Y lo que voy a poner es un vídeo... Pues de... De este... De este chaval. Que es el último que colgué. Como podéis ver. Ahí está el vídeo. Podemos cambiar la calidad. A ver. En qué me está reproduciendo. Voy a reproducirla en 720. Y bueno. Ahora estaría tirando... De la conexión. Perdonadme. Se acabó justo... La batería de... Perdón. La batería. La memoria de la SD. Ven aquí. No seas pesado. Y... Bueno. Es lo único deciros. Ya estaría conectado... Con... Con la red. Los pasos... Son muy fáciles. Estaría tirando de nuestro 4G. Eso sí. Tenemos que tenerlo controlado. Por ejemplo. Yo en las aplicaciones... Pues no pongo... Servicio automático. Entra para acá. Mira. No pongo un servicio automático en... En las aplicaciones de Android. Porque si no las descarga directamente. Y me va a estar mucho en el móvil. Entonces las tengo... Eh... Puestas para que... Se pongan simplemente cuando... Cuando yo le dé activar... A descargar. Simplemente cuando yo lo decida. Entonces... Como aquí podéis ver... Está este icono. Que es del Wi-Fi. Estaría activado. Luego para cifrar... Tengo otro vídeo... En el que podéis ver... Como cifro una red Wi-Fi... Con un dispositivo... Como este a otro. Es que en ese caso era con... Samsung Galaxy S3. Y bueno... Eh... Para quitarlo simplemente... Que queréis ya utilizar el Wi-Fi... De casa o de un bar... Donde estéis. Lo que sea. Simplemente... Quitáis esta marca. Ya no estaría dando servicio. Y a ver... Y aquí... Se ha quedado todavía configurado. Entonces simplemente tendremos que... Hacer... A ver... Vamos a ver... A ver si os lo enseño bien. Aquí salir de zona Wi-Fi... Y como está con la esta... Entonces aquí ya... En... En Wi-Fi... ¿Veis? Ya pone... A ver si os lo enseño bien. La conexión... De red... No está disponible. Claro, ya he quitado esta... Pues ya no se puede. Vamos a hacer la prueba... Para que lo veáis... Yo le daría... Otra vez... A que sí... Y en cuanto... Eh... Coge el dispositivo... Bueno, veis... Anclaje de red... Salió ahí un poco borroso... No se lo habéis visto... Y voy a darle a reintentar. A ver... Está tardando en cogerlo... Vale... Tengo que ir... Como no está configurado con señal... Tengo que ir a darle... ¿Veis? Ya está... Conectado... Y bueno... Yo iría aquí... Le daría a reintentar... Y ahora ya cualquier vídeo otra vez... El mismo de antes... Por ejemplo... Le doy... Y sin ningún problema... A reproducirlo otra vez... Bueno... Pues esto ha sido todo en el vídeo... Espero que os haya gustado... Y os haya servido... Si tenéis alguna pregunta... O algún plazo que no os haya quedado claro... Eh... Yo os lo... Os lo diré sin ningún problema... Esto ha sido con un Samsung Galaxy S5... Y con un... O sea... Son dos dispositivos Samsung... Eso no quiere decir que no funcione... Si queréis... Yo lo hago también con un LG G3... Que tengo a mi disposición... Y... Y os enseño... Porque... En todos los móviles va a ser igual... Simplemente pues... Las opciones cambian de nombre... Un poquito... Es... Es lo único... En algunos móviles... En otros... Sigue igual... Y también... Depende del sistema operativo... Pues aparecen en... 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 Lista... Eh... Directa... O tenéis que ir buscar... En más ajustes... Pero es muy... Muy fácil... Dadle a me gusta... Si os ha gustado el vídeo... A favoritos os ha gustado mucho... Compartidlo con vuestros amigos y enemigos... En las distintas redes sociales... Y recordad que os podéis suscribir a mi canal... Porque... Todos los... Lunes... Normalmente... Toda la semana... Subo un vídeo... Eh... Destinado a gadgets... Sistemas operativos... Dispositivos... Eh... Lo que me vayáis pidiendo también... Y por supuesto... También está... Este chaval... Y otros cuantos... Que es como adiestrar... Eh... Canarios... Eh... Y bueno... Espero os haya gustado todo... Muchas gracias por ver el vídeo... Y... Chao... Hey tú 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 tú... Eh... Sí tú tú... Espera... Si te ha quedado alguna duda... Y quieres que te la resuelva... Me puedes encontrar en Twitter... ArrobaLetieG99... O en Instagram... ArrobaLetieG99... Y ahora sí... Gracias por verlo hoy... Chao... Chau... Gracias.